Paola Calle, Sport Bolivia.com Profesor, ¿por qué mantuvo la línea de tres en el fondo cuando era evidente que Perú ha sido un festín por las bandas? No hubo reacción para reordenar el equipo y buscar por lo menos un empate. Yo respeto la opinión de cada quien. Bueno, hoy perdemos un partido en el cual el rival fue más maduro que nosotros, más efectivo de cara al gol, pero en el cual hicimos muchas cosas bien. Y tuvimos el 50% de la pelota, difícil hacer eso de visitante. Completamos más pases que Perú, 415 contra 413, o sea, fue muy parejo en ese aspecto. Tuvieron cuatro córneres ellos a favor, nosotros tres. Remates a puerta de seis que metieron tres, tuvieron una efectividad ahí altísima. Nosotros rematamos cuatro veces a puerta y tuvimos tres chances al final. Tres paradas contra tres paradas de defensa, 16 faltas Perú contra seis de Bolivia. Si Bolivia hace 16 faltas, estoy seguro que tuviese un montón de amonestados y tal vez hasta un jugador menos. Nos cortaron mucho el juego ahí. Tal vez hemos podido tener incluso más la pelota si no se cortaba tanto el juego. Nos hicieron daño en esas transiciones. Nos hicieron daño en una pelota cruzada. Completamos 415 pases, ellos 413. 136 de posesión contra 130 de posesión perdida. O sea, también estuvimos muy apretados y perdimos menos. Ganamos contra el 81% contra el 80% de precisión de, digamos, equipos que damos nosotros un poquito por arriba, ¿no? Ganamos en los duelos 52 a 54 y en las pelotas aéreas quedamos 16-16. O sea, es que no creo que haya sido un problema de planteamiento táctico. Creo que es un tema de madurez, un tema también de que Perú tiene un potencial en ataque, que supo aprovechar nuestros errores. Pero después yo veo muchas cosas buenas en Bolivia, ¿no? Entonces eso me da tranquilidad de encarar el partido siguiente. Eric Maldonado, Bolivia Deportiva. ¿A qué jugó Bolivia? ¿Cuál fue la idea que quiso plantear en el partido? Los números lo reflejan, jugó, jugó, tuvo la posesión, quiso y no tuvo la fortuna tal vez de otros encuentros y también tuvo una inmadurez. Perú es un equipo que sabe aprovechar las transiciones, que tiene jugadores para ellos, que tiene más oficio que nuestro equipo hoy día. Pero eso se logra es con trabajo. Bolivia jugó, quiso, en el segundo tiempo apretó más su línea. En el primero cometió algunos errores de quedar largo y eso nos dificultó un poco. Pero en líneas generales Bolivia, más allá del resultado, fue un buen partido. Luis Moreno, de Zona Mixta. Usted mencionó que la eliminatoria es cambiante. ¿Este golpe es muy duro para Bolivia o se puede rescatar algo de la derrota? No, si se rescata, para mí rescatamos muchas cosas. Si nosotros estamos más atentos y podemos mantener este juego, en La Paz vamos a sacar el resultado que estamos obligados a sacar. Alejandro Quispe, Cadena Pratel. Profesor, ¿el resultado en qué grado complica las aspiraciones de Bolivia de una posible clasificación? Cada vez que pierdes te los complica, pero nosotros tenemos que salir de la complicación ganando el partido siguiente. Carlos Mendoza, La Red Deportiva de Bolivia. Profesor, ¿cuál cree que fue el factor determinante para la derrota de esta noche? Bueno, los goles son dos rechazos que dejamos ahí y un anticipo aéreo. Nos faltó agresividad en este sector, nos faltó sacar la pelota en los momentos difíciles, arrancamos bien el partido. Y en los pequeños detalles nos ganó Perú, con su madurez y la jerarquía de sus jugadores. Pero, vuelvo y repito, el colectivo de Bolivia tiene muchas cosas interesantes que no se perdieron. Intentó, intentó. No pudo conseguir chances reales el primer tiempo, pero el segundo luchó hasta el final. Y el arquero sacó dos buenas pelotas de ellos. La que le saca Saavedra en el ángulo, la que le saca Ábrego, el cabezazo de Quinteros que había quedado mal parado el arquero. Hay cosas que hoy sé que por el resultado no se van a poder ver. Pero, a nivel de juego, nosotros estamos muy tranquilos de poder salir adelante. Profesor, le agradecemos por su participación en esta conferencia de prensa. Buenas noches. No, al contrario. Muchas gracias a ustedes. Gracias.